Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Bien, gusto verlo en este año que no lo hemos visto y bueno, le mando un abrazo grande a la distancia, que acostumbrase a este distanciamiento social. Te estaba tratando de presentar, la verdad no sé si presentarte como médico, como emprendedor social o como un gran comunicador del tema agua. Recién estaba rebuscando material y estaba viendo todo lo que hiciste en este tiempo corto, porque sos muy joven, ¿se puede decir la edad? 31. 31, sí, yo lo veía, lo tenía ya notado, pero hay veces que cuido eso, pero usted es tan joven que se puede decir, pero en 31 años de vida, todo lo que pueda hacer una persona, a mí me entusiasma cuando te estoy entrevistando, porque recién mientras hacía una pequeña bio, entender que dejaste una profesión, la medicina, porque si bien la practicas, digamos podemos decir hasta lateralmente, ¿no? Dejaste una profesión para ser un emprendedor social, y un buen emprendedor social exitoso. Eso podemos resumir en una pequeña presentación a Nicolás Huertaime, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Es mi búsqueda esa, Pablo, es así como me ando buscando por el camino del médico, o el del emprendedor social, el emprendedor ambiental, comunicador a veces, tal cual, me identificaste. Estoy buscando a ver qué de todo eso me define más, o si es una conjunción de las tres. Lo divertido de esto es que creo que estás en la búsqueda permanente, ¿no? Creo que también un poco va de la mano de la década que estás transitando, sos un joven y en esa década, la década de los 30, la década de los 40, todavía uno está buscando más desafíos y está buscando tal vez lo que lo haga feliz. Y acá pregunto y digo, ¿por qué dejaste la medicina? ¿Qué es lo que te llevó a decir, hacer clic, hago clic en mi vida, dejo esto? Que la verdad creo que ha sido un exitoso estudiante, por lo que estuve viendo también. ¿Hiciste clic? No, 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 digamos, una persona muy inteligente y con éxito en la carrera a la que se dedicó, pero hiciste clic. ¿Qué es lo que produce ese clic dentro de Nicolás Huerteinmel? Fue una seguidilla. Venía desde el principio, empezás con 17 años, estudias medicina, querés ayudar, querés ser asistencial y decís de qué manera lo hago y vas aprendiendo el ejemplo de los grandes líderes que en el contexto médico tienen guardapolvo blanco, generalmente, y estás recorriendo el cansancio, el estrés y los momentos más duros de cual persona veas a lo largo de los hospitales, de las guardias, de las postas sanitarias, y también te cruzas con problemas sociales constantemente de los más vulnerables de nosotros. En ese contexto, sometido a tanto estrés, sin tener muchas herramientas, ves calidad de vida, ves que las cosas tal vez no están cambiando y te lo replanteás. Así como vos decís, todavía me estoy planteando absolutamente todo, con 31 años y este camino que he recorrido sobre el tema del agua, en ese momento no sabía si mi camino era ser el especialista. Es más, estaba donde los clics empezaron a ser más fuertes, fue en una, como si fuese una rotación que hice en Estados Unidos, atendía en el servicio de emergencias, donde había incluso flotas de helicópteros que traían pacientes, estuve arriba de algunos, venían personas que habían sido accidentadas por armas de fuego, armas blancas, se habían caído de algo y hacíamos triage, atendíamos a las personas y ese nivel de estrés hablaba con, me ayudó a, viste, cuando uno se somete a mucha crisis, se cuestiona aún más fuerte y el tema social puntualmente del agua, este que lo vi más fuerte acá en Latinoamérica, claro, me motivó a repensar la forma de ejercer la carrera. Y estaba en auge el nacimiento de emprendedores sociales y uní un poco esas puntas de salir del hospital para trabajar una causa, vamos a decir, médica, que el médico tal vez lo ve como prevención primaria, profilaxis, qué sé yo, de todo lo que genera la segunda causa de muerte en menores de cinco años, ves las hospitalizaciones y está relacionado con el consumo de agua no segura, vamos a decir. Y aprendí, hice un mix, aprendí de, qué digamos, empresarios, de actores del sector social y fui aprendiendo de distintos actores y entre 15 mentores en paralelo me transformé en lo que hoy soy y espero estar sumando desde ahí. Personalmente me siento muy pleno. Hoy, si me permitís una, algo que hablé con un emprendedor hace poquito que me dijo cuál fue el click y yo le dije, viste como el Roomy Cube, viste que tiene varias caras y varios colores, yo sentí que se fueron dando varias de esas, se fueron dando y de a poquito una cara ya tenía un color, entonces en ese aspecto estaba pleno, vamos a decir, y de repente tal vez no entendía cómo hacer para trabajar sobre lo... Uy, perdón, estamos en un hogar. No hay problema, estamos en vivo, en esta época te digo, te perdón a todos. Bueno, resumen, no, se fueron dando esos clicks de a poquito y las caras, hoy te lo puedo decir, las caras de ese Roomy Cube se alinearon por primera vez y fue muy emocionante. Después de seis años de emprendedor social, médico, encontrar ese camino. Y en ese camino, en esa búsqueda permanente, porque la verdad cuando hablo y aparte que te conozco y te he entrevistado varias veces, es divertido porque entiendo que esta búsqueda no va a terminar tan fácil, porque sos muy autoexigente. Entonces, hace algo... Me he dicho psicólogo esta semana, eso. Yo si querés te hago de psicólogo voy a la tarde, si querés hago a la tarde, pero entiendo que llegaste a un techo y ese techo es el objetivo que te planteaste hace unos días, pero hay un nuevo objetivo y hay un nuevo techo siempre permanentemente en la vida de Nicolás, como también te digo en la mía, normalmente somos de la búsqueda de objetivos nuevos. Y en ese objetivo nuevo, vos no dejás nunca la medicina de lado, porque vos fíjate que te focalizás en un tema tan central como el agua, porque cuando hablamos de agua, yo creo que es la base de toda persona, porque nos ayuda, es vital para las células de nuestro organismo, para el transporte de nuestras sustancias disueltas, para desarrollar nuestra cabeza y poder imaginar y educarnos. Y en el desarrollo de las criaturas es muy importante. Vos hablabas de chiquitos con diarrea, de chiquitos mal nutridos, entonces la medicina no la dejaste de lado, pero sí buscaste el bienestar. Y vamos a entrar un poco en esta charla que yo te planteé, porque yo cuando hablé con vos y hablé con la gente de prensa de Agua Segura, a los que le agradezco la cordialidad y la amabilidad que han tenido con nosotros, yo les decía que en épocas de COVID-19 me preocupa mucho el tema agua. Si bien no el tema agua central como lo tocas vos, sino también todo lo que se está volcando en las aguas, las aguas residuales de la industria, las aguas residuales domiciliarias, y empieza a prenderse como quien dice esa alarma, esa lámpara roja, y me dice, cuidado, entendamos que hay un mundo que hay que cuidar. Y ahí dije, lo tengo que llamar a Nicolás, y acá estamos. ¿Viste las fotos de los barbijos flotando en el mar, por ejemplo? Exactamente. ¿Qué pasa en esta época de COVID? El COVID nos pone en un lugar que nos demuestra que el ambiente es muy importante, pero también nos pone en un lugar que dice, muchachos, el tema agua es esencial. ¿Vos lo ves aquí, Nicolás? Yo lo veo igual. En mi recorrido claramente empecé por el lado de la calidad del agua y de lo que llevaba a los chicos a través de enfermedades infecciosas, así como el COVID también nace por los mismos horizontes, digamos, te ataca a través de los mismos libros, digamos, los médicos, que lo veíamos en microbiología. Y de repente llegué al vaso de agua, y del vaso de agua llegué a la fuente, y de la fuente estás acariciando el medio ambiente y entendiendo que si en vez de pensar en el vaso puntualmente, pensás en la cuenca, pensás en el río, y como vos decías, pensás en de dónde se nutre cada uno de esas aguas, terminás viendo la foto de los barbijos flotando en el agua, y no necesariamente... Fíjate como el camino que yo hice fue totalmente como bottom up, como dicen, como retrógrado, desde ver un vaso de agua contaminado en una casa o una diarrea en un hospital, que lamentablemente me contaban del equipo que cada vez se ven más casos en los asentamientos, casos de hepatitis, de rotavirus, de diarrea, en general, ¿no? Ahora es distinto en verano que en invierno, en verano pasa mucho en el chaco, vos de esto sabes mucho que se seca, entonces la calidad de agua se concentra, se vuelve turbia y de mal. Ahora en invierno el hacinamiento te da diarreas tipo rotavirus y parecido a los resfríos, digamos. Pero bueno, volviendo al punto, siempre llora la naturaleza de alguna forma cuando hay excesos, y en este caso está pasando por ahí, pero por otro lado te está mostrando canales de Venecia limpios, sin hidrocarburos, que debe estar pasando también acá en nuestras aguas del Delta, por ejemplo en Buenos Aires, que es algo que también nos identifica, lamentablemente, o Reachuelo, pero me interesa de tu punto de vista. O Reconquista, por ejemplo, hoy en Reconquista es un tema de los puntuales que está demostrando que la actividad, tanto industrial y domiciliaria, empezaron a darse cuenta que está más claro el arroyo claro. Vos fijate esas paradojas también que tiene el destino, ¿no? Porque el arroyo claro es el uno de los más turbios de la Argentina. Y hoy la naturaleza nos está hablando, y nos está diciendo por ti. Y ahí me inspiro, Pablo, desde ahí. Y ahora, y donde voy a decir que soy un autoexigente, que tenés razón, digo, bueno, ok, ya encontramos un programa escalable que puede trabajar por el acceso al agua, a calidad de agua, en los lugares que generaban pacientes que llegan al hospital. ¿Y por qué nos ponemos al hombro como agua segura a después trabajar sobre el medio ambiente? ¿Y por qué es lo mismo? El paciente es el medio ambiente y nos tenemos que dar cuenta de eso. Me parece que hace falta, y hay espacio para muchos emprendedores sociales en este rubro. Hace falta muchos comunicadores y muchos hacedores. ¿No te sentís a veces? Vos lo decís muy clarito recién. Hace falta mucha gente que nos ayude a transformar el mundo, a dar este vuelco a esta transformación. Lo dijiste recién, desde el emprendedurismo, desde la comunicación. Pero a veces no te sentís como que estás muy solo, que falta acompañamiento. No te digo a la parte privada, porque articulás bastante bien con la parte privada, pero desde el Estado. Porque quiero ir al punto, que me parece que estamos llegando a un punto o dos que habíamos planteado. El agua segura hoy es una barrera muy importante para combatir este tipo de enfermedades. Vos entendés que en este concepto de agua segura, los organismos públicos, los gobiernos, entienden de lo que estamos hablando, porque yo veo que no la vieron venir. La Organización Mundial de la Salud lo decía hace rato. Y vos te reís porque a nivel medicina, médico, vos lo ves. Hay mucho paper científico que está diciendo, hay que entender que el agua es primordial. ¿Qué? ¿Qué vinculas ahí? Mira, tengo muchos datos en la cabeza de la experiencia que he tenido acá. Un gran periodista, que justo está conectado en esta conversación, una vez me dijo, vos decías, sí, estás haciendo, porque yo estoy haciendo con el Estado, digamos, el sector público está trabajando con agua segura, pero hace falta trabajar muchísimo más en red. Claramente hace falta seguir sumando actores del sector. ¿La vieron? Mira, a nivel transparencia, cuando estuve con el equipo de modernización, el punto de agua es uno de los menos transparentes en nuestro país. Pero no porque no estamos compartiendo la situación de cuántos millones de argentinos no tienen acceso a agua segura o el Estado de las cuencas. Por un lado, tampoco sabemos, porque no estamos invirtiendo en tal dato. Estuve en España hace poquito trabajando y ahí son expertos, son reyes del agua, hace 150 años que tienen una estructura premium para manejar el agua que viene, el agua que se va, el agua tratada. Están reutilizando el 20% del agua, reutilizando. Y ahora la Unión Europea los va a obligar a reutilizar el 80% del agua que usan. Nosotros creo que el 50% del agua la recogemos y de ese 50% tal vez menos de la mitad la tratamos. No es que la volvemos a utilizar. Fíjate los distantes que estamos en conciencia, en infraestructura, en ideas, en gente que está haciendo. Somos bastante más de economía lineal por ahora. Es como que tenga agua este pueblo. Entonces hago una planta de acceso a agua. Pero si no pensás en el que haces con el agua que le diste a esa comunidad, estás contaminando el medio ambiente. ¿Qué me pasa a mí parecido? Si trabajamos con acceso a agua en un hogar y accedemos al agua en ese hogar, estamos generando agua contaminada ahí también. ¿Por qué? El agua la vamos a usar para que va a generar aguas negras y aguas grises. Y entonces estamos a tener una huella negativa en el medio ambiente. Entonces tenés que pensar cómo vas a reutilizar ese agua para dar una solución integral. Entonces son cosas que, por más de que es muy antigua la gestión del agua, recién ahora se está empezando a innovar. Y como te digo, la reutilización del agua se va a instalar en agenda. Creo que estamos lejos, por las mismas razones que estamos lejos en cualquier otro frente en este país. Y es algo global, no es nuestro. Como vos dijiste, las Naciones Unidas plantean el trabajo en equipo. Y ahora, y como emprendedor social, para no echar culpas y decir, nadie está haciendo nada, me paro desde el lado de, ¿qué se puede hacer? Y cada cuento vemos una noticia en el diario que sale una agrupación de emprendedores que hace un filtro contra el arsénico, por ejemplo, ¿verdad? Todas las semanas. Entonces creo que necesitamos desde el lado del sector público un sostén fuerte para poder emprender. No necesariamente que nos den fondos. Que puedan abrirnos el camino para. Y doy un ejemplo concreto que me ha pasado hace mil años, no importa qué gestión estaba. Me siento para plantear que puedo conseguir fondos del sector privado para dar acceso a agua en escuelas rurales de las más distantes. Y no sabían dónde estaban las escuelas rurales. Y eso todavía nos pasa. Entonces creo que hay un nivel de, hace falta mucha inversión y mucho trabajo. Y a veces pienso que somos como un país joven, que todavía nos falta tiempo. Hace falta inversión, hace falta experiencia, hace falta... Y te ves atrapado con el día a día. Que las situaciones para invertir no son atractivas. Que la volatilidad del mercado. Y hablo del mercado porque creo que es ahí donde está la plata. Que la tiene el sector privado. Por más de que el público la regule. Entonces por eso me transformé en un emprendedor social o ambiental. Porque creo que desde ahí es de donde se puede hacer. Yo tengo la responsabilidad de generar un buen plan de negocios para hacer del agua un mercado atractivo. Por más de que suene raro. No es que quiero cobrar el agua. Pero quiero dar servicios que puedan satisfacer a los potenciales clientes de cual clase social sea. Fíjate que en los ODS dice el del agua, que es el 6. La meta, el 6.1 dice derecho al agua a precio asequible. O sea que la gente lo pueda pagar. No te está diciendo que lo tenga gratis. Te está diciendo que la gente lo puede pagar. Y a partir de ahí generas una estructura de mercado inclusivo. O de ABC1 o lo que haga falta. Que acá también el agua está regalada para varias industrias. Tengo datos de industrias inmensas. Que tal vez pagan mil pesos de agua por mes. Si están vendiendo el producto, que tal vez es 90% agua. Entonces es muy interesante cómo hace falta regular ese mercado. Ahora, yo me paré desde el lado de trabajar sobre las comunidades. Me encuentro con este lío. Y me pongo a trabajar sobre el medio ambiente. Pero hay que trabajar sobre advocacy. Hay que elevar la voz. Hay que trabajar sobre leyes. Hay que trabajar sobre planes de relevamiento. Hay que hacer mucho. Entonces hace falta mucho emprendedor en este espacio. Por más de que podemos poner el foco en el sector público. Que estoy de acuerdo. Porque sin ellos no vamos a poder empujar esto para adelante. Pero creo que por más de que le exijamos al sector público que nos hagan, nos prepare el tablero. Nosotros, emprendedores, mercado, inversores de impacto, inversores ambientales, periodistas. Y te lo digo a vos. Estamos armando un evento en España donde uno de los stakeholders más importantes de los actores más llamados son ustedes. Y yo cada vez que hablo con vos, y te lo dije antes de la llamada, aprendo cómo lo puedo bajar a algo concreto. Y cómo puedo hacer a partir de lo que vos me enseñás. Vos me enseñaste cómo incluso uso herramientas para manejarme con el sector público. Te cruzo a un cual evento de donde yo puedo... Gracias, doctora, por el piroco. Te tiro piroco porque me ayudás. Y me parece importante... No, no, José, me río porque éramos tan jóvenes una vez ahí en Salta, ¿te acordás? Estábamos dando vuelta en un evento que te invité, que eras un joven emprendedor y han surgido iniciativas. Me hiciste hablar, estaba el gobernador, estaban todas las empresas grandes... A ver, creo que hay que generar estos espacios, estos espacios de diálogo, estos espacios de construcción. Pero también es como vos decís. Me quedo con algo que es muy importante. Vamos a hablar de una región latinoamericana, un país argentino, que es tan complicado. Que no... La actualidad económica, la actualidad social, la actualidad de pandemia, nos pone en un escenario que siempre no nos deja fácil nada. Pero está en la viveza de cada uno y está, como vos decís, en ese planeamiento, en ese dibujo estratégico de poder encontrar el camino. Y ahí quiero aprovecharte a vos, que lo has hecho y que le cuentes a la gente que nos está escuchando. En ese escenario que parece difícil a priori, pero que lo caminamos, como vos decís, vos desde el lado del emprendedor y yo desde el lado de la comunicación, le encontramos la vuelta. Y en ese camino, ¿qué consejo le darías a un emprendedor o a una idea que tal vez sea brillante para alguna solución social? Decirle, mirá, golpeé esta puerta, ya dijiste, utilicen la comunicación, utilicen los ámbitos, pero cómo se construye este proyecto Aguasegura, que sea rentable en el buen sentido, que logre los objetivos de llegar a quienes tiene que llegar. ¿Cómo se construye un Aguasegura y por qué un Aguasegura que después llega a tantas provincias en la Argentina, no? Mira, creo que la respuesta a esa pregunta va a salir muy subjetiva porque te está hablando un emprendedor social que, incluso ahora estoy dando clases en una universidad de negocios, de emprendimientos sociales o ambientales. O sea, ¿qué hace un médico hablando de negocios? Y bueno, encontró la forma de satisfacer su pasión y esa autoexigencia que decías vos antes. Entonces, yo, aunque suene rarísimo, les diría armen planes de negocios. Y no lo que dijiste vos, la rentabilidad, bueno, la reinvertimos, como dice Junus, Premio Nobel de la Paz, o la dividen los accionistas si es que eso satisface mayores inversiones de impacto. Y te lo digo porque estoy viendo un contexto que la gente no está mirando, donde hay inversión de empresas, donde hay inversores de impacto, están moviendo billones de dólares, donde el agua tiene un 10% aproximadamente a nivel global de la inversión de impacto. Después, desde ahí, como vos decías, el gobierno te apoyará, te acompañará, te regulará. Pero hay un potencial muy grande. Entonces, vos me decís, che, ¿cómo hago para hacer un agua segura? Y movete en este mercado, el mercado social que está creciendo, usa la experiencia del tradicional, júntate con aquellos que la están rompiendo en agua hace mucho tiempo, porque claramente algo están haciendo bien. Y ahí tenés expertos en medio ambiente o grandes compañías internacionales y consultoras ambientales locales, que incluso son aliados de agua segura, podés agregar un valor flexible, innovador, social, creativo, medioambiental, friendly, digamos, que ellos tal vez no estaban tan acostumbrados, porque tenían el foco en esta linealidad que te hablaba al principio, de agarrar el agua, tratarla, vender esa licitación que le vendieron al sector público y salir. Nosotros, los emprendedores sociales, que buscamos esas formas circulares, que buscamos salir de las dicotomías de que sea, no había agua, ahora hay agua, y digamos, que haya agua, que haya empleabilidad, que haya sostenibilidad, que esto crezca, que esté mejor de como estaba. Me parece que le agregamos un valor tan grande a estas organizaciones que digo, ponete traje probablemente, o vestite canchero, o canchera, sabés hablarle al sector privado, comunicarle esta innovación, esta expansión que tenés vos, esta creatividad, esta forma de llamarla millennial, o llamala lo que quieras, pero acercate con estas nuevas ideas y mostrarle cómo pueden usar la plata, generar la rentabilidad que usaban antes, o mayor, que esto está escrito, o sea, estas inversiones de las que te estoy hablando, o la misma inversión, pero no importa, pero también tiene el impacto ambiental y social detrás. Entonces, cuando yo me acerqué a las grandes empresas que vos sabés que pudimos trabajar, o a los grandes gobernadores, o ministros, o ministras, o secretarios, secretarias, lo que planteaba era hacer lo mismo, mejor, mejor impacto, innovación, y me he acercado al sector público con plata del sector privado, y me he acercado al sector privado con plata del sector social. ¿Cómo fue esto? Fui a las pequeñas ONGs que necesitaban ayuda, ofrecí ayuda, mostré expertise, y el sector privado dijo, che, estos chicos trabajan bien y con territorio, vamos a trabajar con ellos, eso nos hizo escalar. Y cuando el gobierno vio que los invitamos a trabajo, por ejemplo, ahora que varios presupuestos viraron para trabajar sobre higiene, que era lo que siempre hacíamos, pero ahora un higiene que sostenga más lo que es prevención sobre COVID, estamos invitando a una nueva gobernación a sumarse a nosotros, que tampoco tienen por qué conocernos, en todos los proyectos del sector privado que hemos, y de ellos tienen para sumar experiencias nuevas, formas nuevas, y es un, como se llama, viste, stakeholder, un actor clave para nosotros, que nos suma muchísimo, y a partir de ahí, si es atractivo lo que hacemos, entramos en el mercado del sector público también, y vamos creciendo como empresa, y eso fue lo que nos dio la escalabilidad de ahora, incluso estamos en otros países, este, bueno, fue muy emocionante. Entonces, por eso te dije, armen un plan de negocios, porque creo que los negocios, porque el mercado tiene mucha fuerza, mucha más fuerza que cualquier otra herramienta, este, y está empezando a mirar, vamos a decir, el bien común. Entonces, si mezclamos esos dos puntos, y les mostramos que sabemos mirar y hablar los dos idiomas, y transformarlo en uno, y no hacer algo dicotómico, tipo, vendo esto y con las donaciones tal cosa, sino armo un modelo integral, bueno, viste, me apasiona un poco. No, que si nos dejan a los dos, nos apasionamos y tratamos de cambiar este mundo, que a la larga estamos en la búsqueda de, digámoslo, sinceremosnos acá, total no nos escucha nadie, Nico. Totalmente. Sinceremosnos, queremos cambiar esto. No, aparte, yo no tengo ninguna vergüenza, vos me has visto tanto con la revista, con los eventos, seguimos tallando con la temática, ¿por qué? Porque cuando empezamos hace 16 años, todos nos miraban como un loco también, porque, ¿qué haces hablando del medio ambiente? De esto que nos da rentabilidad, hacer política, hacer deporte, pero no construye, por lo menos en mi afán de construir un mundo mejor, prefiero dedicarme a esto. Y en esto quiero que me cuentes cómo llegamos a construir este Agua Segura y qué está haciendo Agua Segura, porque hasta ahora hablamos un poco de proyectos, hablamos de vos, pero cómo llegás a Agua Segura y qué está haciendo Agua Segura. Contale un poco a la gente, porque hay algunos que no conocen ¿qué es el proyecto Agua Segura? Dale, este proyecto Agua Segura nace de esta iniciativa mía, como te contaba, hay gente que está muriéndose por el tema de la calidad del agua tanto en sus hogares como en instituciones. Cansado busco, encuentro tecnología, en ese punto era un producto que permitía que el agua en las zonas más rurales y dispersas de nuestro país se vuelva segura. Un filtro de agua puntualmente, este de muy alta tecnología estudiado por la Organización Mundial de la Salud. Me embarco en viajes por todo el país filtrando el agua y me doy cuenta que está buenísimo tener un producto, pero hace falta abordar la solución de una manera más integral que trayendo tecnología a los lugares que lo necesitan, transfiriendo la tecnología. Que hacía falta relevar, que te contaba, no se sabía dónde estaban las escuelas, las familias, entender cómo coordinar un proyecto, cómo empezar con hábitos de higiene diferentes. Porque la gente te dice, yo siempre tomé esta agua y nunca me pasó nada, a pesar de que sea una zona de muy alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, a partir de ahí, nos dimos cuenta que producto, check, servicio, hace falta. Llamo servicio a este abordaje integral para que se entienda una mezcla de lenguaje de mercado y una mezcla de lenguaje social. Y a partir de ahí, la forma de hacerlo crecer, esto de trabajar por el acceso a los lugares más vulnerables, era ver cómo lo meto en una estructura de mercado. Recién ahora lo estoy entendiendo, esto que te estoy contando, estudiando negocios, pero básicamente a través de un servicio cuasi consultivo, donde con clientes uno armaba un producto final, que era el abordaje de una comunidad, dar una solución para tantas familias, para tantas escuelas, un acompañamiento, hacer talleres de wash, que se llama agua, saneamiento, higiene, y permitimos a partir de ahí dar los primeros proyectitos y se los vendíamos que se llama Business to Business, a una pequeña agrupación social, a una pequeña ONG, y a partir de esos primeros proyectos, que gustó mucho tanto en territorio, las directoras, los directores de escuelas, a las familias, como las ONGs, las cadenas de valor de las empresas que tenían una fuerza, una atracción muy grande en las zonas más vulnerables del país, empezaron a invertir sobre su cadena de valor con programas como los que habíamos trabajado con las ONGs, a partir de ahí creció muchísimo el potencial y la escalabilidad de agua segura, como cualquier empresa tradicional, B2B, consultiva, pero dentro del sector social, siempre elevando la voz, contando el problema del agua, tratando de sumar actores del sector público, y cuando eso fue pasando, el sector público dijo, che, esto me gusta, pudimos relevar bien, pudimos acceder bien, los vecinos están contentos, y empezaron a invertir en nosotros, y tuvimos nuestro canal B2G, ventas a gobierno, básicamente, y ahí armamos esta estructura del proyecto de agua segura, la certificamos como empresa B, firmamos pacto global, nos alineamos con los ODS, y empezamos a perfeccionar el funcionamiento de una empresa con los ojos de la innovación social, tanto en sus criterios de medio ambiente, de sociales, como de gobernanza, eso son, es un resumen de cómo nace una empresa social, sin conocimiento en negocios previos, pero que fuimos buscando la vuelta, rodeándonos de expertos y viendo casos de éxito, y así fuimos escalando a otros países con los mismos clientes con los que hemos trabajado en Argentina, fuimos a otros, y fuimos armando equipos territoriales y demás, hoy en Argentina alrededor de 150 mil personas están accediendo a agua segura a partir de estos programas, me dejaste la pregunta pero quería repetirme ese número porque es importantísimo, ¿cuántas personas hoy reciben agua segura en Argentina gracias a este programa? Mira, no te quiero inventar, pero son por arriba de 100 mil personas, yo me animo a decir 150 mil, pero el equipo a veces me dice Podemos ir casi 150 mil, antes que el equipo nos rete. Sí, antes que, igual ahí lo van a publicar, no te preocupes, de ahí en los comentarios siempre me corrigen, después son miles de familias, la verdad que es, miro para atrás, no puedo creerlo, no puedo creerlo, lo que ha pasado, el mío que hizo. ¿Sabes que le cambiaste el bienestar a 150 mil personas? No, yo no lo veo así, vos sabés que no lo veo así. Yo te doy el aplauso de acá, viste, porque la verdad, entendí, pero está bien, hay un equipo atrás, porque ¿cuántos son hoy trabajando en tu equipo? Y se tira hasta 20 personas aproximadamente. Y empezaste vos solito caminando. ¿querés que te diga algo mientras me hablabas? Me acordaba cuando te encontré, creo que ahí te conocí en una exposición de agua con un filtro y te presentaste tímidamente ¿me dices tu nombre? No, en Palermo, en una exposición de agua que hacía la gente de ahí, ¿te acordás en un congreso? No te puedo creer. Eras muy joven y con un filtro te presentaste y me contaste y ahí empezamos nuestras primeras charlas. Imaginate desde ahí a hoy todo lo que pasó y este potencial que agua segura tiene, porque volvemos a lo mismo de antes, yo te felicité por los 150.000, pero es poco, ¿o no, Nico? Es que... Porque te vas a moler del objetivo próximo. Pero es poco y aparte vos mismo lo dijiste, son 150.000 en la Argentina, ¿cuántas provincias caminaste en la Argentina y que podés decir empezaron a entender el tema agua también? Porque esto es lo importante. Casi todas, prácticamente todas. Es más, me quedó el viaje pendiente en la Antártida, pero en esa escuelita que está abierta ahora, hay... Entonces, vamos a empezar a cuantificar esto porque la verdad la gente tiene que entender de la importancia no solo del tema agua, sino de la importancia de que un emprendedor que ha dejado la medicina se dedica ahora a cambiarle el bienestar a mucha gente. Pero también vamos a... Como quien dice a saltar el charco, que lo has saltado porque has hablado también en Uruguay varias veces. ¿Cuál es el próximo objetivo? Porque Argentina, digamos, lo recorriste, pero Agua Segura creció. Contanos, creció a nivel región, a nivel mundial, porque también tenés proyectos en España. ¿Cómo está hoy este proyecto que sigue creciendo y crece y crece? Contame. Mira, este... Sí, está desbordando, es verdad, eso, pero está creciendo... No, desbordando no, lo vas a controlar. Está controlado, eso es lo que te quería decir, se armó un equipo tan sólido que me sorprende, que claramente no depende de mí y de gente que es mucho más ordenada, prolija y coherente, pero al margen se está yendo a toda Latinoamérica, estamos haciendo proyectos Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, algunos pasos ahora, ojalá en Perú, que está más difícil con todo esto que está pasando, hubiese sido un año hermoso, pero igual estamos haciendo fuerza para que pase igual. Yo estaba con base en España porque de tanto grupo global de emprendedores de impacto, nos dimos cuenta que había un mercado, un potencial para un emprendimiento como este, Brasil, me dicen ahí, viste que te dije en el chat, me retan. Gracias, Lili, a todos. Sí, ahí en España tuvimos la posibilidad de ver las faltas de fronteras, no hay fronteras, entonces de repente nos sentamos con un par de potenciales aliados y tenemos proyectos ya armados para Burkina Faso, Mozambique, no, se te va de las manos y es hermoso que pueda crecer una empresa así y bueno, volvimos ahora justo por un evento y acá quedé por el tema de la cuarentena, pero ahí todavía se sigue construyendo. Así que muy emocionante el potencial que tiene, por eso te dije lo de los startups sociales, que veo un nivel de potencial y por eso le pido a los emprendedores que se metan por acá y a los que les gusta hacer negocios que se metan por lo social y que dejemos de ser, digamos, dos mundos diferentes y seamos uno solo. Pero como decís, te trascendió todas las fronteras y míralo luego como uno solo. Y si me preguntas, para responder la otra pregunta de cuál es el, para no hablar de escala a nivel mundo, sino hablarte a escala a nivel impacto, estamos haciendo cada vez más fuerza en los proyectos ambientales y está bueno porque agárrense todos los que están en ese sector que estos locos de la innovación social, digamos, de agua segura, quieren encontrarle las vueltas creativas a las formas de trabajar las huellas hídricas, de trabajar proyectos como Replenishment, que es, debemos, devolverle el agua al medio ambiente a partir de la forestación sostenible, hay mucho para trabajar a nivel de las represas y el manejo hidroeléctrico también sostenible, hay mucho para hacer en temas de agua y bueno, vos lo dijiste, yo no paro, el equipo no para, entonces queremos ir con cuidado, sólidos, sin equivocarnos, como para caernos violentamente, pero sí nos vamos a equivocar para aprender. Y ahora que me decías que se van a dedicar un poquito más a todo lo que es la problemática ambiental, vos tenés algún ejemplo en el mundo que vos ves que está funcionando y que decís ¿podemos replicar este tipo de proyecto ambiental en la Argentina? En innovación social o innovación ambiental, mejor dicho, me está costando encontrar eso que estás diciendo vos. Hay algunas innovaciones respecto a, por ejemplo, suspender la inversión de plantas de control de calidad de agua en miles de puntos que es una inversión muy grande con fotos satelitales o celulares que te permiten medir parámetros, entonces dejas de, con el celu podés ya controlar una cuenca y dejas de tener una central que toma muestras cada 20 minutos. Entonces hay mucho para hacer desde el lado tecnológico, en control de riego hay muchísimo también, así que hay, el riego justo, bueno, en España la comunidad de regantes se llama, son los principales causantes de secar los acuíferos básicamente. Pero creo que no hace falta dar la vuelta tan compleja en la tecnología, sino simplemente unir puntos y por ejemplo estuvimos con grandes empresas que embotellan en Europa y es que sumen a su modelo de negocios cuánta agua sacan del acuífero, viste, y eso no requiere de tanto lío. Ahí simplemente se va a echar la idea. Aparte lo tienen clarito lo que sacan de agua, el tema es que no la saquen más. O cuánto devolvés. Exactamente. Entonces básicamente viste que ahí no hay mucha innovación a nivel complejidad de tecnológica o de plan, simplemente hay que poner el foco y ponerlo en agenda y ver que alguien lo inspire, y que lo motive y que lo empuje. Muchas veces yo creo que yo no inventé nada, eso es lo que te quiero decir. Nosotros hicimos y fuimos a hinchar y creo que eso es lo que nos identifica y querer hacer. Justamente, ahí está la palabra, me parece que a veces no se necesitan comunicadores o emprendedores, que necesitan hacedores, porque... Yo creo que sí, voy a caminar un poco, igual te escucho. Tranquilo, tranquilo. Porque estamos todos muy caseros. No, está muy bien, pero me parece que el término es que necesitan hacedores y entender que haciendo las cosas se llega a buen puerto, ¿no? Porque el ejemplo lo has dado vos y me parece que en esta época de COVID que estábamos hablando y vamos llegando al final porque pausamos que íbamos a hablar 40, 45 minutos y si nos dejan estamos una hora, pero vamos a cerrar en el tiempo acordado. Te decía, en épocas de COVID, hoy el COVID es un enemigo para poder seguir avanzando en este tipo de proyectos como sea el de agua segura o en el ambiental o el COVID nos va a permitir como sociedad abrirnos y entender que el cooperativismo está por sobre todas las cosas. Yo creo que el COVID a ver, también, qué responsabilidad que me hagas esa pregunta, ¿no? Pero vamos a cuidar de mi visión. Exactamente. Mirá, creo que lo que estamos viviendo nos da la posibilidad de repensar, nos está obligando a escuchar al medio ambiente naturalmente y creo que si, te lo pongo en algo muy concreto, este, naturalmente en este momento el cuidado por el otro, ya sea una persona o el medio ambiente es algo que está en agenda. Con todo lo que hablamos hasta ahora de los negocios inclusivos, por ejemplo, de agua segura, es una forma de tener en cuenta al otro a la hora de hacer algo. En este caso, un emprendimiento o lo que sea, creo que ese es el título de lo que nos está pasando, es pensar en el otro, tenerlo en cuenta, debemos no ser lineal y entonces eso es lo que me animo a decirte. Hay hay una oportunidad, Pablo, eso es lo que yo veo. Yo el otro día se lo decía a un amigo, le digo, la verdad que el COVID no se lo deseo a nadie, ¿no? Lo que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia es indeseado para cualquier ciudadano y cualquier parte del mundo, la verdad que no se lo deseo a nadie. Pero el COVID nos va a dejar algo positivo. Como vos dijiste, cuidar del otro nos está hablando a nivel ambiental, pero también nos está dejando ciertas cosas, porque vos recién hablabas de la tecnología y en la Argentina algunos éramos muy reacios de la utilización de la tecnología y nos está empezando a hacer la cabeza y replantearnos el modelo de negocio, no solo al nivel comunicacional, sino también industrial. Y está muy bueno que esta tecnología haya venido para quedarse. Entonces me parece que ese paso ya lo ganamos. Fijate que hoy nos estamos comunicando muy bien cuando está saturada la línea y momentos que no teníamos este tipo de tecnología. Es decir, que el avance tecnológico lo vamos ganando y entendemos que la tecnología se quedó. Me parece que el punto está en lo que vos dijiste, en entender cada uno de lo que lleva acá adentro de poder realizarlo, porque siempre digo que tenemos una cabeza, dos manos y dos pies, somos todos iguales, pero está en uno hacia donde quieres llegar y la verdad que vos sos muy inspirador en esto y la verdad que me voy con muchas más cargas, muchas más pilas de este sábado porque me han cargado las pilas, Nico, y te lo agradezco en el sentido de decir quiero seguir cumpliendo mis objetivos y te voy a decir una cosa, te llevo 20 años, acabo de cumplir 51, con lo cual ya hay dos décadas que están transitadas, pero lo importante me parece lo que vos dijiste, el hacer y el entender por dónde ir y en ese ir me parece que este COVID-19 también nos invita a entender que el mundo es uno solo, que todos somos iguales y que todos tenemos derecho a la vida y al derecho de una buena vida, que también me parece que ahí es el inicio de este agua segura, ¿no? Ese médico con sus sueños de felicidad y bienestar social, ¿no? Totalmente, totalmente, me inspira a mí lo que decís vos y sumo una una abstracción de lo que te conté de mi historia para este momento de que fue un momento de mucha crisis en la que nació agua segura, de mucho estrés personal, de 36 horas seguidas, de guardia, de ver el problema con mis propios ojos y creo que una crisis como esta puede llegar a despertar muchísimo muchísimas soluciones, emprendimientos, iniciativas, proyectos como para un futuro sustentable. Mirá, con algo que dices. Sí, la verdad que yo algunas veces le voy a cobrar el derecho a autor a varios porque hablan del futuro sustentable y te voy a ser muy sincero, mirá, nunca lo habíamos hablado esto porque nos permite este tipo de comunicación, ¿no? Futuro sustentable, el título es de un amigo mío en un café cuando yo estaba tratando de que digamos que me autoricen algún nombre surgió el futuro sustentable y le digo ¿lo puedo registrar? Y me dijo sí, porque tenemos que aspirar a más y esa es la aspiración que tenemos nosotros. Nico, para cerrar porque nos quedan dos o tres minutitos y no te quiero molestar más en este sábado. Hablábamos de proyectos, hablábamos de hacedores, hablábamos de planes de trabajo, digamos de desarrollo y en algún momento de la charla hablábamos de articular con el sector público y privado. ¿Qué mensaje le podemos dejar a un emprendedor o al que quiera ser en el sentido de que no deje de golpear la puerta que insista porque se puede articular con el sector público y privado? Sí, lo dijiste vos, claramente no deje, pero no solo no deje, sino que lo haga, que aproveche todas las redes sociales, todos los medios, todos los espacios para ser escuchado, que sea muy claro, que sea muy concreto, que vaya con la solución, que vaya a vender en el mejor sentido la palabra, que en este momento hacen falta soluciones, que busque cuáles, que las lea, que las lea en Twitter, que las lea en los diarios, claramente esos dos sectores se mueven mucho por agendas y las agendas están en los medios de nicho, entonces volverse un experto de ponerse todas las alertas de Google para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que hace falta y a partir de ahí desarrollar esa creatividad y presentar esas herramientas que es lo que están buscando. Fijate cómo nosotros vamos con la solución incluso financiada, o sea, nosotros fuimos incluso a empresas privadas con proyectos financiados por ONGs y luego las empresas privadas lo fueron a comprar igual para el sector público, entonces, mientras más fácil la hagas para el tomador de decisión, más fácil le va a ser a él sumarte a sus iniciativas, entonces creo que ese es el mejor consejo que puedo dar práctico y herramientas de lo que nos pasa día a día en la estrategia que estoy usando hoy, sumando a cuál funcionario, secretario, director, asistente, técnico, lo que sea, a sumarse de las iniciativas que estamos haciendo y eso nos permite multiplicarlo y mejorarlo también, porque qué mejor que alguien que está viendo todo desde el sector público te diga lo que crees sobre lo que estás haciendo, así que es algo que recomiendo. También hablando de mejoras, hay alguno y no quería dejar de pasar la oportunidad porque preguntaba qué te hizo mejorar al certificar Empresa B, qué te hizo ver también. Creo que el valor agregado más grande que tiene Sistema B, que no es solo la certificación, el Sistema B en Argentina, en realidad en Latinoamérica, abrió una red de contención, una agrupación de valores, de principios, de intercambios entre personas que están alineadas para trabajar a través del impacto social, económico y ambiental, las buenas prácticas empresariales, digamos, nos une, nos da fuerzas y eso siempre viene bien, tanto para networking como para sentirte acompañado, para pensar ideas en conjunto, ese creo que es el valor agregado más grande de Sistema B en Argentina, más allá de la certificación que te permite hacer buenas autocríticas y evaluaciones y también ser creíble. Solo lo resumo porque soy muy nerd e incluso lo doy en las clases, que es una forma de medir impacto, es una herramienta de personalidad que te permite evaluar cómo estás trabajando respecto a los impactos. Así que me parece importantísimo y encima suma este valor de comunidad en Latinoamérica que no está necesariamente en otros lugares del mundo. Nicolás, la verdad no tenemos más tiempo, te quería despedir, pero la verdad que vos sabés que yo digo las cosas porque las siento y me parece que esta charla no fue una entrevista, fue una charla de amigos, de cuando discutimos, no, ni discutimos, discutir en el buen sentido, pareceres y trasladamos lo que pensamos, pero te tengo que decir algo, te tengo que agradecer por haber dejado la medicina. te lo agradezco de corazón, te digo, porque hoy hubo una una transmisión en esta pequeña entrevista en vivo que fue muy sincera y me parece que de los dos lados hay algo que hay que destacar, tanto vos desde el emprendedor como yo desde el comunicador siempre decimos lo que sentimos y me parece que ese es uno de los valores que también hay que dejarle a la gente, que no dejen de ser genuinos y que vayan con lo que sienten, que me parece que es el mejor punto para llegar al objetivo, no sé si ustedes coinciden lo mismo, amigo. Yo comparto totalmente y te lo dije en la llamada, dije, preguntame lo que sientas que me enseña cada vez que me preguntas algo, así que gracias, te agradezco a vos. Gracias Nico, la verdad salió una excelente charla de amigos, te cuento que además de nuestro Instagram salía en el Instagram de la radio de comedios, salió en YouTube y te vamos a pasar a todos el link del video porque me parece que es una charla que inspira y en estos momentos de confinamiento donde estamos medios bajoneados, medios caídos, porque incluso después en privado te voy a decir estuve escorobado este año y estoy encerrado desde enero porque me operé, después te lo cuento, así que en este momento que uno está caído necesita de estas fuerzas y necesita de este ímpetu para poder el día lunes arrancar la semana con todas las pilas para llegar al objetivo. Así que Nico, un abrazo grande a la instancia y no sé si querés decir algo más. Cerrado. No, te agradezco muchísimo, gracias por compartir Aguasegura también, es valiosísimo y que sea respetado globalmente como tomador de decisión tu rol de periodista en el mundo, digamos, hace falta que el periodista se posicione con un rol de tomador de decisión en este planeta, ¿viste? Que no solo como...